Ando, una nueva temporada con Águilas, ya incorporar los entrenamientos, más o menos una fecha, quizás para debutar con el equipo, ¿tienes? Bueno, sí, yo tengo pensado debutar cuando vengan del próximo Rotary, por ahí como el 12, ya que voy a agarrar como 10 días, y así prepararme bien, ya estar al 100% y dar lo mejor de mí ya desde el primer día que empiece. ¿Hasta cuándo? Yo creo que el 12 o el día 13 que estamos jugando aquí, y aparte la semana de la Feria de la Chinina. ¿Pero hasta cuándo más o menos? Ah, bueno, en verdad ahorita no sé nada, porque de verdad que no me han dicho nada, tengo que esperar, no sé si me van a cambiar, no sé si voy a estar con el equipo de Arizona. De verdad que ahí no sé nada, no te diría nada, porque es cuestión de que me llame. Lo único que tengo en mente hasta ahorita es jugar, esperemos que me den la oportunidad de jugar, así sea, bueno, así sea diría yo hasta enero o diciembre, pero no tengo nada concreto. ¿Te ve bien este equipo, no, Gerardo? No, por supuesto, es verdad que hay mucha confianza, hay buena relación, hay buena química, que es lo importante, y el talento, bueno, ni se diga. Si Chris Jones se abre las puertas, Gerardo, para ti, ¿no es lo menos? Bueno, la verdad que no sé, porque he escuchado que le quieren dar el sentir firadito, pero a mí no me han dicho nada concreto, no me han llamado y decirme, asegúrame algo. Lo único que sí que puedo decir es que nada de eso controlo yo, lo único que puedo encontrar es mi trabajo físico y estar ahí para lo que sea. Digamos que este año puede ser clave para ti, para ti, para mostrar el equipo en Venezuela, de que puede ser un titular en cualquier otro equipo grande de liga. Bueno, por supuesto, de verdad que eso es lo que ando buscando desde que empecé a jugar, desde que empecé en grande de liga, pero lamentablemente la cosa no me ha pintado a mi favor. Lo vuelvo y repito, lo único que puedo encontrar yo es llegar al 100%, lo que entreguen con el equipo que me va a dar la oportunidad y sé ganarme un puesto, bueno, pelear y ganarme el puesto.